La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, implementaron en la ciudad de Valle del Par, un programa de prevención denominado Semilleros de la Legalidad, el cual es una iniciativa para fomentar cultura de la legalidad en los niños, niñas y adolescentes, promoviendo el trabajo colaborativo entre las autoridades, la familia y la comunidad. Este programa se viene desarrollando con estudiantes de la Institución Educativa Loperena de esta ciudad, donde fueron escogidos alumnos que se destacan por sus valores, que demuestran en su entorno educativo y familiar. Los cuales los hacen un referente para ser un ejemplo a seguir por parte de sus compañeros y familiares. Como estímulo a la labor desarrollada por estos jóvenes en las diferentes actividades preventivas y pedagógicas adelantadas por la Policía Fiscal y Aduanera, fueron invitados a una tarde de cine y crispetas en compañía de su familia, con el fin de estrellar lazos entre la comunidad y la Policía Nacional, donde se contó con el apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y la colaboración de la empresa CineLand del Centro Comercial Mayales. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.